Desarrollar destrezas básicas para el autocuidado de las familias gestantes y fomentar una red de apoyo entre pares. Este es el objetivo de la preparación integral del embarazo, parto y posparto, curso que ofrece la Oficina de Bienestar y Salud desde hace más de 30 años. El curso ha ido evolucionando en la línea del tiempo y ha ido integrando diferentes componentes pero siempre maneja tres momentos claves, uno que tiene que ver con los cuidados del embarazo, otro que tiene que ver con el trabajo de parto y parto y un tercer momento que tiene lo que es transición, cuidados posparto inmediato o inmediato, lactancia materna y los cuidados del niño. El curso se imparte dos veces al año, entonces por semestre usualmente desarrollamos todas las temáticas asociadas al curso. El curso va dirigido a estudiantes y funcionarias que se encuentran embarazadas, que son parte de la comunidad universitaria, es decir, propiamente que son funcionarias docentes o administrativas o estudiantes que están en este momento activas, o bien que son parejas de estudiantes o funcionarios también de la comunidad universitaria. La maternidad se puede experimentar de diversas maneras. Para Raquel González, enterarse de que iba a ser madre no fue sencillo de asimilar. Sin embargo, con el curso de parto ha descubierto cómo apropiarse de cada una de las etapas. Nunca se está preparado para ser mamá, nunca se está preparado para ser papá. Entonces la universidad en este caso nos ofrece a estudiantes y funcionarios una herramienta fundamental, que es toda la preparación, que es poder llegar sin saber absolutamente nada y que usted no sea juzgado por ello. Que más bien cada curso, cada clase sea un momento de aprendizaje y crecimiento. El curso se realiza todos los miércoles de 1 a 5 de la tarde, en la sala multibuso de la Oficina de Bienestar y Salud, dentro de las instalaciones deportivas de la UCR en Sabanilla. Si usted desea inscribirse, puede contactarse al correo cursodeparto.obs arrobaucr.ac.cr